¿Los contribuyentes pueden conservar más dinero en 2023 a medida que el IRS cambia de categoría? Buen día, sean bienvenidos a un nuevo video más de noticias aquí en su canal preferido, Johan Melgar. Los invito a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia más del momento. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. El IRS anunció el martes ajustes de reglas para tener en cuenta la inflación para el año fiscal 2023, incluidos los cambios para los tramos impositivos de la deducción estándar. El IRS publica anualmente los ajustes por inflación, pero el anuncio de este año se produce en medio de una mayor preocupación económica por la alta inflación y posible recesión. Los ajustes se aplican al año fiscal 2023, para el cual la declaración de impuestos generalmente se prestará en 2024. Están destinados a evitar el desplazamiento de los tramos cuando los aumentos salariales, destinados a representar un costo de vida más alto, terminan empujando a los contribuyentes a mayores tramos. La deducción estándar aumentará en $1,800 para parejas casadas que declaren conjuntamente, en $1,400 para jefes de familia, y en $900 para contribuyentes solteros y contribuyentes casados que declaren por separado. Los umbrales de ingresos impositivos se encuentran entre los cambios de disposiciones, de mayor interés para la mayoría de los contribuyentes según el IRS. Las tasas impositivas en sí mismas no han cambiado desde el año pasado, oscilan entre el 10 al 37%, pero los límites de ingresos han cambiado. La tasa máxima del 37% se aplica a contribuyentes solteros individuales con ingresos superiores a $578,125 y parejas casadas que presenten una declaración conjunta, con ingresos superiores a $693,750, cifras superiores a $539,900 y $647,850 del año pasado, respectivamente. La tasa más baja del 10% se aplica a los contribuyentes solteros con ingresos de $11,000 o menos, y a las parejas casadas que presentan una declaración conjunta con ingresos de $22,000 o menos, más que los $10,275 y $20,550 del año pasado, respectivamente. Un contribuyente soltero que gane $90,000 en el año fiscal 2022, enfrentaría una tasa impositiva máxima del 24%, mientras que el mismo ingreso en el año 2023 enfrentará una tasa máxima del 22%. Otros cambios anunciados por el IRS también afectan al crédito tributario por ingresos del trabajo, los impuestos sobre el patrimonio y las cuentas de gastos flexibles, entre otras disposiciones. El IRS proporciona ajustes de inflación tributaria para año tributario en 2023. Nuevo para el 2023, la Ley de Reducción de la Inflación aplazó ciertos alivios tributarios relacionados con la energía e indexó por inflación la deducción por edificios comerciales, energéticamente eficientes a partir del año tributario 2023. Para el 2023, el valor en dólares aplicable usado para determinar la concesión máxima de la deducción es de 0.54 centavos, un aumento, pero no por encima del 1.07 dólares, de 0.02 por cada punto porcentual, por el cual se certifique que los costos anuales totales de energía para el edificio se reduzcan en un porcentaje superior al 25%. El valor en dólares aplicable usado para determinar el monto de la deducción aumentada para cierta propiedad es de 2.68 dólares, aumentado, pero no más de 5.36 dólares, en 0.11 centavos por cada punto porcentual, por lo cual se certifica que los costos anuales totales de energía para el edificio se reduzcan en un porcentaje mayor del 25%. Aspectos destacados de los cambios en el procedimiento tributario 2021, los ajustes del año tributario 2023 descritos a continuación, generalmente se usan en las declaraciones de impuestos presentadas en el año 2024. Los elementos tributarios para el año 2023, de mayor interés para la mayoría de los contribuyentes, incluyen los siguientes montos en dólares. La deducción estándar de los contribuyentes casados que presenten en conjunto aumentará a 27.700 para el año tributario 2023, 1.800 más del año anterior, para los contribuyentes solteros y las personas casadas que presenten una declaración por separado, la deducción estándar aumenta a 13.850 en 2023, 900 más, y para el estado civil tributario de jefe de familia, la deducción estándar será de 20.800 por el año tributario 2023, 1.400 más del año anterior. Tarifas marginales Para el año tributario 2023, la tasa tributaria máxima sigue siendo 37% para contribuyentes individuales solteros, con ingresos superiores a 578.125, 693.750 para parejas casadas que presenten una declaración conjunta. Las otras tarifas son 35% para ingresos superiores a 231.250, 462.500 para parejas casadas que presenten una declaración conjunta, un 32% para ingresos superiores a 182.100, 364.200 para parejas casadas que presenten una declaración conjunta, 24% para ingresos superiores a 95.375, 190.750 para parejas casadas que presenten una declaración conjunta, 22% para ingresos superiores a 44.725, 89.450 para parejas casadas que presenten una declaración conjunta, y 12% para ingresos superiores a 11.000 dólares, 22.000 dólares para parejas casadas que presenten una declaración conjunta. La tasa más baja es del 10% para los ingresos de personas solteras, con ingresos de 11.000 dólares o menos de 22.000 para parejas casadas, con declaración conjunta. El monto de la excepción del impuesto mínimo alternativo para el año tributario 2023 es de 81.300, y comienza a disminuirse gradualmente a 578.150, 126.500 para parejas casadas, con declaración conjunta, para quienes la excepción comienza a disminuirse. El monto de la excepción de 2022 fue de 75.900 y comenzó a disminuirse de 539.900, 118.100 para parejas casadas, para quienes la excepción comenzó a disminuirse gradualmente. Para el año tributario 2023, el monto máximo del crédito tributario por ingresos del trabajo es de 7.430, para contribuyentes calificados que tienen tres o más hijos. Un pequeño aumento del monto de 6.935 del año tributario 2022, el procedimiento de ingresos contiene una tabla que proporciona montos máximos de créditos para otras categorías, umbrales de ingresos y disminución gradual. Espero las noticias hayan sido de su agrado. No olviden suscribirse, comentar y activar las notificaciones, para no perderse nada relacionado con las noticias del momento. Aquí en su canal favorito, Johan Melgar.